Señor Internet, de todas las gracias, si quieres entenderlo, terminé yo. Señor Internet, yo quiero agradecerte, me quito el sombrero, por tu invento. Señor Internet, yo quiero agradecerte, me quito el sombrero, por tu invento. Señor Internet, yo quiero agradecerte, me quito el sombrero, por tu invento. Señor Internet, yo quiero agradecerte, me quito el sombrero, por tu invento. No me aprestas, sin importar el subjetivo, siempre estás activo, al alcance de una tecla contigo, conmigo, tu ayuda es incondicional, a nivel mundial, te quiero ver las guerras, te quiero cantar. Y me o mí, 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 me o mí. Señor Internet, justo me daría a leer las gracias un día, personalmente. Señor Internet, yo quiero agradecer Si eres ingenio de milenio Gracias por darle a la humanidad Cantar en toda la intensidad Que borra todas las distancias entre la gente Gracias por tanta nueva amistad Y ahora no eres un poema de amor Tú eres el genio de este milenio Para todos los problemas tienes el remedio Pasando las fronteras, vallas y cordilleras Brincando los obstáculos, baqueando las barreras Que callar, que callar, que me o me, que me o me Que callar, que callar, que me o me, que me o me Gracias, JuniToon A ver, un aplauso fuerte